¿Qué le pasa a mi día Filomena? ¿Cómo baila la tía sin parar? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se menea? Menea, menea, que rindo genial Filomena hace siempre movimiento Su cintura no puede parar Tiene estilo, ella baila sola Cómo me emociona, no tiene rival Filo, 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 mena Filo, 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 mena Mueve la mano, mueve la cola Mueve los brazos haciendo una ola Mueve los pies, mueve la cadera Un lado pa'l otro, pa'l entre, pa'l fuera Filo, 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 mena Filo, 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 mena Paso pa'rri, para arriba Paso pa' allá, para abajo Paso pa' aquí, moviendo la melena Qué buena, qué buena, qué buena Mi tía Filomena Filo, 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 mena 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 ¿Qué le pasa a mi tía Filomena? ¿Cómo baila la tía sin parar? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se menea? Menea, menea, que rindo genial Mueve la mano, mueve la cola Mueve los brazos haciendo una ola Mueve los pies, mueve la cadera Un lado pa'l otro, pa'l entre, pa'l fuera Filo, 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 mena 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 Filo, 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 mena